Dile cómo se lo han montado y que no lo han vuelto a clamar Que aprovecha este parado, ahora lo llaman curro temporal Lo mires por donde lo mires, aquí solo hay un color guayano O el color de los billetes que se en bolsa el especulador Dile cómo se lo han montado y que no lo han vuelto a clamar Que aprovecha este parado, ahora lo llaman curro temporal Lo mires por donde lo mires, aquí solo hay un color O el color de los billetes que se en bolsa el especulador Esto tiene fruto, a mirar por cuatro horas No lo veo claro, que le paro explotando Que se ha sacado de la mano otra forma de explotación Y como siempre los que mandan desangran al trabajador Me dicen que puedo elegir pero yo no lo tengo claro Debo joderme la niña aunque me jodan trabajando Esto tiene fruto, a mirar por cuatro tiros No lo veo claro, que le paro explotado ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!